Me llamo Jamie Wade. Soy explorador, biólogo y pescador. Ya han pasado 30 años desde que pesqué mi primer monstruo de agua dulce. Fue entonces cuando empecé a obsesionarme con las criaturas marinas. Esta aventura me ha llevado por líos y olos de todo el mundo. Incluso algunas de las zonas más inhóspitas que existen. Ahora es el momento de aprovechar estas increíbles y altas experiencias y aplicarlas a la inmensidad de los océanos. Un terreno desconocido y lleno de misterios. Misterios como la última noticia referente de uno de los grandes desilus turísticos de la costa este. Los callos de Florida. Algo está causando dolor en este país. Voy para investigar qué es lo que está atacando a los visitantes y residentes que conocen estas aguas. La causa de estos ataques. Pero no va a ser fácil. Los monstruos de río. Contenemos bien. El punto de los mares. Tommy Larson y su novio Michael atravesaron el kayak en un laberinto de islas que conforman los callos de Florida. Conocían la zona, la que habían estado allí en inmoverables ocasiones De repente, algo salió disponido del agua Pero aquello de la embarcación, volvió sus costillas y la atravesó, dejando un agujero en su árbol La sangre se murió con el agua Había percibido en su culo En el sobrevivio, pero el horrible acontecimiento, porcibó algo que no olvidé Surgió de la nida, me golpeó y me lanzó a un metro y medio del cabot Estaba completamente desconcertada Acabábamos de leer tiburones, así que nuestra primera reacción fue sacarla del agua porque estaba sin grande ¿Dónde yo teo exactamente? Aquí mismo Dios, y eso, que se supone que es la marca de las zanzas que desgarraron su piel Y su morro, se ve la costilla justo debajo Estos turistas se encontraban en Algas Marinas En un canal fuerte de Big Bang King, en los calles de Florida Un cúmedo de 17.000 islas de coral Que se extiende a 161 kilómetros del extremo sur de Florida Y separa el Golfo de México del Océano Atlántico ¿Qué criatura podría haber sido dispensable de esas heridas marcas en la piel de Kerry? ¿Darios de esa magnitud podrían haber sido mortales? ¿Contando con la velocidad y el peso de la criatura? ¿Pero los dientes los que la atravesaron? ¿O fue la misma fuerza del impacto en la que rompió sus costillas? ¿Y la costilla en la que perforó su pulmón? ¿Sea lo que sea, esa cosa estaba fuera de lado? Michael y Kerry han declarado haber visto tiburones el día del ataque He investigado mucho acerca de estos ataques Sí, la tengo Pausados normalmente por tiburones todo Siempre apuntamos a los tiburones Pero las heridas de Kerry poco tienen que ver con la mordedura característica de uno de ellos ¿Entonces a quién nos enfrentamos? Este es el lugar en el que Kerry sufrió el ataque No hay movimiento en la superficie Bajo el agua, lo que me atrevescar será como mis ojos ¿Veis los bañales? Argos de la luz Son el mejor escondrijo para peces pequeños Pero ya no tiene el lugar que más preocupa a un depredador Es justo lo que estoy buscando ¿Tú ves de que encontremos algo? Esta es una reclucción en plástico de una gamba ¿Tiene un beso? Deja de visión, hasta la ronda, se ve bien moviéndola ¿Tiene una reclucción en plástico de una gamba? Sí, el primero en picaro Sin embargo, dientor En sus lintes podéis ver que es un depredador Pero está lejos de donde hay las costillas de alguien No obstante, es una prueba de que aquí hay depredadores Aparte de pequeños peces Hora de expandir mi búsqueda Y ver las criaturas que se esconden en un océano abierto Para ello necesito una embarcación más grande Empezaré a pescar en aguas poco profundas Como en las que se encontraba aquí Quiero hacerme una idea de los peces carnívoros Los peces carnívoros que viven en estas aguas Cerca de la ruta Hay mucho que saludar Menos de un metro Planela es fina Y el agua se ve apetecible A ganas de quitarse y dar un par de partadas Antes de lanzar el anzuelo Voy a ser un cebo Para ver si el olor y el movimiento Hace algo interesante Llegamos aquí menos de 5 minutos Y ya tenemos a 2 tiburones viviendo rodeando la lancha A 3 o 4 metros Más de 2 Los tiburones pueden detectar una sola gota de sangre En un millón de gotas de agua Aunque no tanto con los tiburones todo Los tiburones vivan Pueden sobrevivir el agua dulce Llegan a medir 3 metros de longitud Y suelen atacar a la población Mirad, se están acercando Ahí viene, ahí viene La señora autista resistencia ¡Ahí está! Esto lo ha hecho nuestro tiburón Una mercadura limpia Lleman y pez Dan las marcas claras de los dientes Yo solo en cuestión de una fracción de segunda Digan lo que digan Los tiburones tienen un poco de inocentes Ya hay dos por detrás Si hay un tiburón en la escena del crimen Su cuartada tiene que ser muy sólida Al no tener marcas limpias de dientes en su torso Es improbable que fuese el ataque de un tiburón Aún así Yo no me lo tenía en el agua Una hora ¿Que se lo lleva? ¿Que se lo lleva? ¿Que me lo quedan de las manos? Me van a tirar de la cubierta Me lo quedan de las manos Y al final me llevan a mí también Tengo que asegurarme de que estoy bien sujeto Porque sin un tiburón Vale Sigo enredando la lancha ¿Puedo haber visto suficiente? ¿No conclusión? La mayoría de peces carnívoros que he visto son tiburones Pero sus últimos eran tiburones limón Tienen un nombre simpático Para lo que le han hecho a ese delito En solo una fracción de segundo Se llevan grandes bocados 2 kilos de carne en un solo bocado Lo que hemos visto La mordedora de Kerri no es la de un tiburón Por otro lado Por muy efectivos que estaban Ninguno ha llegado a saltar del agua ¿Que fue lo que le murió entonces? Después de revolucionar la zona Me acerco un poco a la costa Para disponer mi cama en el lago Escoger entre distintos celos Tiene tanto de arte como de ciencia Una mezcla de experiencia e intuición Voy a comenzar con señores diseñados Para atraer la tendencia de cajadores A larga distancia Las olas golpean la punta Haciendo que se sumerja un par de nervios Y a la vez también se agita Así que Basta con tenerlo cerca de los manglares Al sacar el anzuelo rápidamente Espero captar la atención de algún depredador Que se encuentre debajo Aquí hay un descenso De esta zona poco profunda A una zona más profunda de aguas más azules Voy a soltar el anzuelo justo en este milite Ya que es la parte que más frecuentan los depredadores Algo se ha movido Sí, 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 sí Está tirando Sigue tirando Sí Vaya, a otro par de viento Vamos a examinar sus dientes y verlo mejor Como lo que pasa Estos son los dos Oye, te están terminando ¡Ah, esas teléfonas! Vuelve por donde has venido Vuelve por donde has venido No hay una zona más ahora sí este es el bueno tiene buena pinta sí que pinta bien casi me quedo sin sal vale Vale, aplicaré el jebo. Así que tiene que ser uno que probaré. Y aquí no te va, tiene que ser uno grande. Vamos a seguir. No para de moverse. Me queda poco salada, así que tendremos que arrancar la mancha. Si no nos movemos, me quedaré sin sedar. Vamos a tomarnos en marcha. A diferencia de la mayoría de ríos, el agua está tan clara que estoy olvidado a usar un sedal casi invisible. Cuanto más lleno, no es fácil que se rompa. Su movimiento ya no está rápido. Ya me voy a ver bien el sedal. Ahí está. Es el ritmo. Un figurante todo de dos metros y medio. La veta por ser triangular y el cuerpo ancho no dan lugar a dudas. Está cada vez más cerca del bote. Hasta que se come el anzuelo. El figurante era un conocido habitante desde las aguas cálidas. Y poco más o menos. No tengo experiencia pescándonos. Con lo que me alegro de que se haya soltado. ¿Qué sea? Que doy la razón. ¿Qué es el maldito? Puedes ir preparándote si que aguantes con él en un momento oportuno. Acabría con todo de manera desagradable. Esas son dos las zonas que he visitado. Y lo único que encuentro son tiburones. Tanto el limón como el tono son depredadores con buenas fauces. Que pueden romper costillas perfectamente. Pero todavía no pueden saltar del agua. Que yo sepa. Además, la mordedura de un tiburón es muy característica. Le dirijo al puerto para viajar con los pescadores locales. ¿Por qué les deben contar? Es entonces cuando hubo de otro ataque similar a un hombre llamado Bill Murray. Bill estaba trabajando en su embarcadero. Cortando un lavado de cemento arreglado que sobresalía. Una hora después, salgo del agua. No sentí nada. Miré hacia mi pie y pude ver que estaba chorreando sangre por dos lados. Había alcanzado el hueso. El pie de Bill. Había sido abierto el canal. Como el corte de un cuchillo. ¿Pueden haber criaturas de océano abierto cazando en estos canales artificiales? Normalmente la mordedura deja un ristro inconfundible. Pero esto es algo que no he visto antes. Bien, estaba el agua clara. ¿A qué hora ocurrió? El agua no estaba clara, precisamente. Diría que había una visibilidad de tres metros más o menos. ¿Y conoces a gente a la que le haya pasado antes? ¿Y conoces a gente a la que le haya pasado antes? Hasta ahora. ¿Podría ser la misma criatura que atacó a Kerri? Ambos fueron atacados en el rastro de penas. El hijo de la tía, avatar de C. La hora a la que salen los depredadores. Poca claveidad. Poca visibilidad. Puede que lo que atacase a él confundiese su pie con un pez. Bueno, sea lo que sea, su tamaño tendría que ser considerable si pudo meterse medio pie en su boca. Pero he estado buscando de aquí para allá y no he visto nada mayor que los peces vastos que él ha descrito. ¿A qué nos estamos inventando? Aquello que describe Bill no ha vuelto a ser visto aquí. Por lo que puede que volviese al océano. Al día siguiente me dirijo a aguas desconocidas y aplico en lo que ya sé. En los ríos, los peces depredadores suelen cazar cerca de una estructura. Una estructura común es la formada por los botes que han encallado en estas aguas poco profundas. Me estoy acercando a estos restos ya que aquí suelen esconderse los depredadores. Lo usan como barrera para esconderse. Pero estos revistos tienen su historia. Estos que tenemos aquí fueron botes que atravesaron el océano desde Cuba. Los de aquí llevan solo un metro y medio. Mientras pongo cedos, no puedo evitar pensar en la historia que se esconde tras estos botes. Lo que le pasó a quienes viajaban en ellos. Allá vamos. Es un pez largo. Aérodinámica. Aérodinámica. También es obvio que por esos huevos grandes debe ser una ganadora a larga distancia. Le llama mucho la atención su dentadura. Es increíble para su tamaño. Los colmillos miran hacia atrás. Por lo que si alguien intenta tirar de ella para bajarse, solo va a conseguir que se juntan malas en la carne. Esta es pequeña, pero me recuerda a otro tres asesinos que pesqué en Botswana. El pez tigre. Señor, el pez tigre. Ambos tienen dientes enormes y afilados como cuchillas capaces de hacer cortes quirúrgicos en sus presas. Son cazadores a distancia y sus cuerpos están hechos para la velocidad. Ahora entendemos de ti. que estamos en la tierra de los tigres. Nunca antes había capturado a una barracuda. Y no sé si son capaces de saltar de agua. Pero si lo hacen, con este camino es imposible relancar a alguien de un kayak. Necesito verlo que es que puse una barracuda vio. Así que me dirijo a aguas más profundas. Madre, esto es de más extensión. Aquí tenemos otra estructura. Hay muchos restos bajo estas aguas. Y a partir de mi experiencia, voy a lanzar el semuelo entre ellos. No obtengo respuesta. Por lo que lanzo a mayor profundidad. Cambio del semuelo al cero y lo suelto junto a los restos. Tenemos algo. Lo ha cogido. Lo ha cogido en una de estas aguas. Y ha dado un bocado sin acercarse al anzuelo. Se arriba de la mitad del pez. Nos dais la mordedura de la barracuda. Atraviesa la carne limpiamente. Estas no son las aguas más seguras de mil de peces con sus dientes. El agua es cristalina y marugina. Parece el lugar ideal. Pero el peligro está ahí. Voy a probar de nuevo con otra vez. El mismo resultado. Esto es una carmetería. Lo ha arrancado sin estufo. Viendo esto, ¿Cuál es el que se atreve a acercarse a esos dientes? Se aspejo de un malo. ¿Serán estos los dientes que agredieron a Kerry? Necesito saber más de esta especie. Esa es otra fila anterior de dientes grandes. Se les pide un caracudas. El doctor Rebanda. Se le orienta sobre el tema. Así que no solo puede contar carne, sino hueso también. Carne, hueso, lo que sea. La saludamos en el tamaño de la cabeza. Esta barracuda debe medir un metro y medio. Los colmillos frontales son increíbles, ¿no? A primera vista parece que acaba de pinchar, pero en realidad, los dientes de la primera fila tienen una forma de hoja de muchillo. Sí, eso es lo que decide la barracuda. Al atacar es muy precisa. Al cortar a su trastorno hace limpiamente. Además, si va a dar velocidad, no tiene que realizar casi esfuerzo. Solo tiene que investir algo para poder cortarlo. Eso explicaría el corte limpio en Lucebo. Y también el corte limpio de la herida de Bill. ¿Habas sorprendido con alguien que trabaja en un embarcadero de estos canales? ¿Undría estaba saliendo del agua? ¿Su pie estaba a menos de un metro bajo el agua? ¿Cuando algo le atacó? ¿Undría ser esto nuestro candidato? ¿Undría que es muy probable que pueda ser uno de estos? Ya que su pie al oscilar bajo el agua debió ser confundido con un pez y la barracuda lo vio como una pesa. ¿Un colmillo con torna de la hoja filada gran velocidad que le cae todo un poquito? Sí, por supuesto. Ahora le pregunto sobre qué vi. También había como una mujer que iba a ensayar por los mandilares donde recibió un golpe cerca de la estrecha. El cual le rompió una costilla y perforó su pulmón. ¿Qué es para que una barracuda adresó? Las barracudas pueden saltar hacia su presa. Así que aunque los dientes muevan fuerza el hecho de humildes amasar es impulso y la forma de baixa de los dientes puede causar un sobreimpactión a un gran fallo. Exactamente. He aquí un gran depredador que puede saltar del agua. Para explicarme lo mejor el balón me habla de otro mercado incidente. John Sillith estaba pescando con su amigo. Ninguno se esperaba lo que iba a ocurrir. Algo grande había picado y se revolvía rápidamente. De repente el pez hace un giro de 180 grados y se dirige de frente al norte salta del agua hacia John. Y su mandíbula atraviesa su brazo. Llegando al hueso Encuentra John en el carro largo. Realmente pensé que iba a morir. No te das cuenta a la velocidad que viene de 50 a 65 kilómetros por hora porque saltó del agua a 9 metros de mar y lo tenía encima antes de que pudiese procesar lo que pasaba. Lo único que pude hacer fue protegerme con mi brazo para que no me diese en el pecho. Este pedazo de piel de aquí se descolgó. Estaba envuelto hacia afuera. Se podía ver a través. Cuando pasé el quirófano el cirujano me dijo que los tendones y el músculo habían sido cortados limpiamente. Me dijo que con un cuchillo se consigue el mismo efecto. No produjo más daños alrededor. Solo un corte quirúrgico limpio. No, no, no. Exacto. Ahora estoy casi seguro de que una barracuda hace una que atacó a Kerry y a Bill. ¿Qué pregunta es pueden llegar a ser tan grandes como para tirar a alguien de un kayak sin aplastar sus hostillas? Las barracudas son depredadores rápidos, demoledores. Están armados con tres filas de dientes afilados como cuchillas. Dos filas en la mandíbula superior y una en la interior. Llegan a medir casi dos metros de longitud y a pesar 45 kilos. Pero ¿cómo puede una barracuda crecer tanto en estas aguas poco profundas? Eso es lo que quiero averiguar. Después de haber con la venta y cazar mejor en barracuda me doy cuenta de que estos cazadores a larga distancia son rápidos tanto dentro como fuera del agua. Debo actualizar mi equipo de pesca para trazar a una que sea tan grande como para tirar a alguien de un kayak. Creo que la mayor diferencia entre a lo que estoy acostumbrado a la dulce y esto es que la más alada al tener mayor extensión influye en la velocidad así que si los peces pequeños en mar abierto nada al mar rápido. Los depredadores saben que deben nadar a un mar rápido por lo que dice el vuelo debe moverse con un pez de presa escapando. A pesar de los anzuelos se podrán nadar en aguas superficiales y mantenerlo medio fuera del agua. se ha escapado del anzuelo. Bueno, ha sido divertido. Lo que he visto ahí es una abatacuda que ha picado justo cuando ha caído el semuelo al agua. Lo que he hecho ha sido pesca al lanzado de forma que en cuanto el semuelo toca el agua llega del sal para que se mueva. Si no sigues estos pasos y se quede inmóvil aunque sea una facción de segundo el pez se da cuenta de que solo es un trozo de plástico pensé que estaba bien enganchado comencemos de nuevo aquí están ... ... ... ... ... A látima, será uno de los grandes. Todavía tengo el corazón a cien. Estará muy cerca de la lucha. El día de los dos metros y medio. Me sirve a unos ocho kilos. He visto la cabeza, una cabeza negra. Me refiero la cabeza de un perro saliendo del agua. Estaba a punto de llevarme a algunos grandes. Pero no sé. Aparecen muy asustadizos y prudentes. No puedes re pasando. Allá abajo hay usted con mi nombre. No sé cómo cogerlo. No será fácil. Los venos de pesado de son muy cautos. Y no suelen de prosper. Voy a meterle un medio destructivo a su marido. Usando este equipo de radio en el circuito cerrado. Y no produjo barbujas. Esto me permitirá acercarme mucho más a una barbujas que en circunstancias normales. Esta es una solución a corto plazo. Ya que este equipo de buceo es demasiado técnico. A diferencia de los demás, este equipo no produce embujas. Está congelado por el agua. Por lo que si algo falla, los resultados pueden ser letales. Aunque si quiere llegar a mi presa, debe de llegar hasta ahí abajo, sin ser percibido. Estos restos son inmensos. El USS Speidel Grove era un buco de guerra de 160 metros, que después de ser desmanquerado, acabó en esta tumba marina. Ahora, es un arrecife de metal encadeado a bajo 40 metros de agua. Es un laberinto de pasillos y habitaciones, ideal para depredadores sigilosos, como la barracuda. Esto lo hace más peligroso para mí. Ocho son los submarinistas que han perecido aquí. Algunos se perdieron y nunca encontraron la salida. Las barracudas suelen atacar a los submarinistas. Su ventajera atraviesa sus trajes y su carne. Cuanto más desciendo, peor es la desigualdad. Una barracuda. Mirad su forma aerodinámica y la forma y tamaño de su cola. Este pez es el depredador por excelencia. Me pregunto si tienen algún tipo de distribución territorial. Me parece abandonar la tela. Creo que estos restos son una propiedad interesante, por lo que le interesa defender el territorio con uñas y dientes. Y de golpe sale disparado a océano abierto. Justo entonces, las veo más por encima de mí. Hay un banco de barracudas ahí. A nueve metros de mí. Hay muchas de ellas. Y de buen tamaño. Puede que esté moviéndose para defenderse de algún depredador que no alcance a ver. En este momento, estoy alineando con un escuadrón de barracudas. En un instante, estoy rodeado por miles de dientes afilados como cuchillas. Mientras ellas se dispersan, yo vuelvo a la superficie. Me sumerjo de huevo con un cubo de fuego para atraer a los peces de los que se alimenta la barracuda. Suelto el cepo. Con la duda de lo que pueda encontrarme. La liberación y el movimiento del agua están empezando a atraer a los depredadores. Y no solo los que estaba esperando. Este estaba en mi punto ciego. No estaba prestando atención. Es una raya venenosa. No muevas el cubo. Parece un animal pacífico al que solo le interesa la comida. Pero tiene un aguijón muy largo. Hacia la mitad de su cola. El aguijón de la raya al pie lo veneno. Y aunque no suele atacar, dudará si se siente amenazada. Como 12, sacudiendo la cola y apuñalando con su ángel. Las heridas de raya son muy dolorosas y en algunos casos, provocan la muerte. Tengo que tener cuidado de no comenzar con la raya, algo que podría resultar fatal. Voy a agacharle, para que no crea que voy a atacarla. Le daré un pequeño regalo para tenerla contenta. Con mi atención en otra parte, yo le doy cuenta de que una barracuda sale de su escondrijo. Y aquí la tenemos. La con mi cero y mi caña. Normalmente suele traer un sedal y una bobina. Hoy suele me traer un cero enganchado a la caña. El movimiento rápido del suelo parece atraerle. Ya vamos. La barracuda está acercándose. Aunque... De forma muy cantorosa. Es muy precavida. Llevalo al riesgo antes de atacar. Atacado a una velocidad de un par de nudos. Se ha quedado inmóvil. Y arrancado de repente. Son impolentes estas criaturas. Operadoras. Eso le alcanza a saber un rayo fluido de escamas plateradas. Empiezo a entender cómo detectan a la presa. Y cómo atacan. La barracuda ataca. Se lo hace de forma directa. Muy bien, tic-tac. Como los tiburones. No se ha llevado el sueño. Sino que ha cortado el extremo muy violente. Si hubiese partagrado. Lo hubiese perdido. Eso es lo que le pasó al pie de vino. Por un momento, lo que he visto no ha sido un pez cortado. Sino un pie humano. Puedo imaginarme claramente lo que le sucedió en el agua en ese momento. Solo viendo cómo se alimentan. Siento que he aprendido mucho de las barracudas. Ahora conozco bien lo que ocurre bajo la superficie. Todo lo que nadie alcanza a ver. Es el momento de comer todo en práctica. Usando la caña y sedal. Salgo de pesca con el capitán Karno Dijid. El cual se crió en los callos y conoce muy bien estas aguas. ¿Cuál es la extensión de los restos en los que tenemos? Son de los mayores que tenemos. ¿Y es cierto que al ser más grandes, los veces también? Sí. Así que es el mejor ciclo para pillar al mar a la cuba grande. Sí, al lugar acertado. Estoy revisando el equipo que voy a usar. Es más completo que el que utilice en la zona poco profunda. Pero tampoco puedo excederlo en tamaño. Ya que en aguas transparentes, los peces con buena vista perciben los cables. Se ve cuidadoso. Como esta estructura está formada por muchas piezas agiladas de metal. Lo que voy a intentar hacer es sacar las barracudas de la estructura. Y cuando muerran el antero, no les voy a dejar. Una vez que seguimos del puerto, vamos en dirección sureste desde el tallo hueso. Hacia donde las aguas costeras descienden hacia Ángel. Y ya hemos llegado a los restos. Como dato, en cualquier pesca en océano, la superficie muestra más bien poco. La silencio superbrada nunca hubiera salido de la existencia de unos restos de 150 metros. A sólo 12 de donde estoy. Cuando estaba buceando cerca de Spidegrave, vi a una barracuda coronando la estructura. Así que ya sé dónde voy a su padecero. Tengo que encontrar a una con el tamaño suficiente para tirar a alguien al mar. Y romperle los besos. Bien, ahí ya tengo algo. Esta vez, ves lo que está ocurriendo ahí abajo. En sólo un segundo, el salvo ha picado el hueso. Y parece algo grande. Gracias, Chaletsu. ¿Dónde está? ¿Dónde está el serán? Ahí está. No lo veo, ahí está. No depende, quiero abrir energía. Y el hecho de que sea mi primera captura aquí y en esto en esto se va a hacer un aviento, muestra lo segura es que se vuelven estas criaturas en zonas más profundas. Los vientos son increíbles. Me aseguro debo estar cerca de las falsas de este pez. Un pez de considerable locitud. Aún se me viene a soltar. Necesito algo más grande. Voy a beber la agua y lanzar otro cero. A ver si consigo uno del tamaño de un oso. El tamaño no importa. Voy a demostrar que las garras dudas no sólo tienen las habilidades, sino además el suficiente peso y fuerza para llevar a cabo los ataques que investigó. Puedo poco a coger otra. Y otra a un mayor. Toques prenderlo, toques que se puede conectar. Así que si ahora no es ese extremo, me tengo que el promóstico no será favorable. Así voy atrapando barracudas. Cada una más grande que la anterior. Rápido y furioso. Me da la impresión de que estoy atrapando con las barracudas que viven trasluceaba. De repente, algo casi me toca la pieza de las manos. Esta es incluso más grande. Esta puede ser la misteriosa barracuda que estoy buscando. Es enorme. Diría que unos dos metros. Me gusta mucho traerla a la superficie. Sigue moviéndose. Ahí puede ver el sensedal. Y ahí está el pez. Este es nuestro pez. Sí. Aquí está la cuna final que faltaba. Una barracuda en la luz. El tamaño es increíble. Y yo que pensaba que los que sacaba eran grandes. Y seguía y seguía. Hasta este momento. Esas no eran las grandes. Esta es la estrella. Increíble. La dentadura. La fuerza. La anatomía. Esto puede funcionar un miembro fácilmente. Y seguro que una de estas salta del agua. ¿Te han visto? Y es muy probable que te rompa las costillas. Está cansada. Voy a dormir más. Vine a Florida en busca de un monstruo. Capable de infligir heridas fatales. Y no es precisamente un tiburón. Como todos creen. Sino otro de los grandes depredadores del océano. Uno que golpea a sus presas a gran velocidad. Tiene unos dientes que rebanan a meterle solo con tocarla. ¿No sabes lo más interesante? Pueden hacer esto adentro y fuera de lado. Las barracudas no suelen atacar a seres humanos deliberadamente. Pero madan en las mismas aguas donde la gente se baña. A partir de ahora tendremos cuidado de las mismas fuerzas que habitan las aguas de los callos de Florida. ¡Suscríbete al canal!